Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast de Gestión y Gobierno de Datos. Este es el segundo podcast que grabamos. Estamos nuevamente con Alicia Cabrera y Pablo Bernat, que les habla Gustavo Mesa, de la Unidad de Data y Analytics de QANAN. En el podcast anterior estuvimos revisando y charlando un poco sobre temas de gestión de datos y gobierno, qué significaba y por dónde venían. Y nos ha quedado una pregunta pendiente para responder en este podcast. O sea, Alicia, querés recordarla. Sí, exactamente. Largué la pregunta el otro día y me dejaste esperando más de una semana. No sabemos eso. La que la escucha puede ser enseguida, no te preocupes. Sí, en realidad la inquietud era cuando un cliente nos pregunta cómo empieza, ahora cómo arranco, quiero implementar gobierno de datos, cómo empezamos. Cómo lo podemos orientar. Nosotros tenemos ahí un gran desafío para poder guiar a la organización por dónde seguir. Hay varios factores, sobre todo por el involucramiento de su gente, sobre el tema de la criticidad de sus datos, cuáles son los quick wins que tienen que atacar. Y bueno, ahí tenemos como todo un desafío y un camino a recorrer en conjunto con ellos para ver cómo comenzamos ese proceso, que es un proceso que inicia y no termina y que además tiene como principal desafío después el mantenimiento de todo eso continuo. Creo que tuviste un montón de conceptos en la pregunta, pero vamos a contar de... Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta y bueno, está bueno. Para que vean que sabía la respuesta. Para que vean que sabía la respuesta. Exacto. No, no, no. Creo que hay varias cosas que nombraste que me parece que pueden dar brindísimo. Por un lado, cuando decís... Me paro en la pregunta que es que quiero iniciar Gobierno de Datos. El Gobierno de Datos no es un fin en sí mismo. Eso es lo primero que tenemos que entender. El Gobierno de Datos es, como decíamos en el programa anterior, es un habilitador, es un facilitador para tomar las decisiones y generar valor con las datos. Entonces, muchas veces tenemos que definir temas de gobierno asociados a proyectos de gestión. Eso, en el sentido de proyectos o iniciativas que den valor a la organización. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos parados. En principio es, no puedo proponer nada si no tengo idea de la cultura de la organización, qué han hecho, qué cosas quieren hacer y no pueden, ¿no? Hay un montón de cosas. Es ahí donde podemos empezar a influir o de repente a generar cambios que realmente empiecen a aportar ahí. Entonces, todas estas iniciativas muchas veces pueden ser de ordenar, la cancha, pueden ser de alguna forma de facilitar algunas cosas que incluso que ya se vienen haciendo. Puede ser hasta de formalizar prácticas que algunos hacen, otros no, o que sea visible para toda la organización. O sea, empezar a generar, muchas veces pasa que hay organizaciones que trabajan muy bien pero en silos y que están organizadas, pero cuando quieren decir, bueno, está, quiero empezar a ver qué tiene aquel, es como que precisas una visión más de arriba de que puedan comunicarse y empezar a hablar el mismo día. Ahí tenemos, por eso hay varias alistas. Cada vez que vamos a empezar un rito de estos, esa pregunta es como, bueno, da, decime vos en qué estado estás, cuál es tu madurez, qué has hecho para llegar hasta acá, por qué llegaste a la conclusión de que revisás gobierno de datos, porque si hay alguien que pregunta, o sea, si es por moda, obviamente porque lo escuchaste por ahí, hay que encontrar más vueltas. Si es porque llegaste a la conclusión a través de las experiencias de las cosas que se están pasando, es más fácil estar dando la cara, pero yo creo que lo primero es saber qué problema está acá. No sé, Pablo, si querías. Sí, un poco va a dar en esa línea también, esa es una buena práctica, un poco lo comentabas, es preguntarle al cliente qué él entiende por gobierno de datos, porque la respuesta a esa pregunta de alguna forma también nos va a dar algunos indicios de qué nivel de madurez tiene la organización y creo que ese es un punto sumamente importante. Existen muchos marcos de referencia que de alguna forma pueden determinar el nivel de madurez y de conocimiento en la temática de gobierno de datos. Hay un marco de referencia de Dama que es bastante difundido, sobre todo acá en Uruguay y en la región, hay marcos de Garner y de otras organizaciones, pero creo que esos marcos y poder entender el nivel de madurez de cada organización es un excelente punto de partida para de alguna forma junto con el cliente o con la organización que vamos a trabajar nos dé las pautas de qué elementos, primero que nada, dónde estamos parados y qué elementos vamos a poder o la organización necesita desarrollar para poder ir ganando precisamente en madurez y ir escalando en ciertos aspectos. Nuevamente remarcamos el tema de que sea en forma iterativa, incremental, dando pequeños pasos, pero creo que es un buen elemento a tener en cuenta. Otra cosa que me parece bastante importante, digamos, como el gobierno, la gestión de datos, te deben satisfacer los requerimientos de negocio, una de las piezas más importantes es la estrategia del negocio. O sea, buscarle la vuelta desde el punto de vista de gestión y gobierno, cómo apoyamos y apalancamos que se ejecute la estrategia del negocio. O sea, cómo vamos a apoyar para que el objetivo del negocio se alcance. Muchas veces, es ahí donde podemos ver el retorno. Si nosotros queremos mejorar la venta de un determinado producto, si es un producto normal del mercado, realizamos datos, ¿no? Esa cultura, saber qué cultura tiene la organización para el dato, si está pensando en poner el dato primero y todo organizarlo en base de datos, o no, o lo hacen solo por el fato, ¿no? Es una cosa. Entonces, esa es una forma de empezar. Bueno, decime cuál es tu estrategia de negocio y dejame ver cuáles son tus cosas que yo te puedo apoyar a que esta estrategia tenga éxito. Por eso siempre es clave el involucramiento del cliente en cada paso. O sea, el clave, eso, hay unas, me parece, tips o algunas recomendaciones. Primero, no querer abarcar todo. Si queremos abarcar todo, mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y lo más probable es que fallemos con un rotundo éxito en el sentido de que querer hacer el gobierno de todos los datos, primero que no tiene sentido porque no todos los datos aportan valor, ¿no? Y posiblemente pudieran aportar valor, pero al mismo tiempo es muy difícil prestar los recursos. O sea, esto no es que sea gratis. Hay que hacer una inversión de tiempo, hay que hacer una inversión de, de repente, de recursos y tiene que haber un retorno. Entonces, ¿no te vamos a poner el foco en los datos críticos, en las iniciativas más importantes? Si queremos hacer de todo, de todas las áreas, de todo, lo más probable es que no logremos nada y muchas, muchas cosas fallan, muchas iniciativas de estas fallan por eso, por querer hacer el 100%. Entonces, como decía Pablo, lo iterativo o incremental creo que es muy importante. Lo otro, lo otro es eso que vos decías y que quiero tomar eso, el involucramiento, ¿no? O sea, cómo hacemos que la gente se involucre y que a veces pasa por solucionar un problema, pasa por ayudarla con un determinado tema para pedirle otra cosa, ¿no? Pasa por evangelizar, capacitar, hacerle entender la importancia de los datos y cómo la organización está yendo hacia ese lugar, por eso precisamos el liderazgo y el compromiso, uno de los principios de la gestión de datos, ¿no? El liderazgo y el compromiso de la alta gerencia para decir, bueno, nosotros estamos viniendo para este camino, empezar a ir por ahí porque es la opción donde vamos y es la visión, por eso hay que meterse en la planificación estratégica, la visión, en la estrategia del negocio para poder llegar a buen puerto. Sí, una cosa que se nombró y no quiero dejar pasar por alto porque parece sencillo, pero cuando hablamos de datos críticos, muchas organizaciones no saben realmente cuáles son sus datos críticos y claramente eso es algo que hay que trabajar con los referentes de la organización, obviamente hay un alineamiento con la estrategia como comentaba Augusto. ¿Quiénes son los referentes? ¿Quiénes son los referentes? Pero una organización puede considerar sus datos críticos como quizás los datos transaccionales que soportan su operativa, quizás otros sus datos críticos son los que tienen previstos que soportan la analítica y están pensando en tomar decisiones, por ejemplo, elaborando modelos de predicción o de recomendación basados en sus datos y bueno, ellos consideran que esos son sus datos críticos. Entonces, esa pregunta que parece muy sencilla y que muchos pensaríamos de que es fácil de responder, en muchos casos lleva a que las organizaciones hagan un pensamiento interno para realmente tener claro cuáles son sus datos críticos. Los datos críticos deberíamos saber su ciclo de vida, deberíamos saber quién los usa, quién los crea, dónde están, qué es el referente de eso, porque ahí es donde empezamos a gobernar realmente los datos. Empezamos a tener roles, responsabilidades, empezamos a poder ver dónde se impacta, qué calidad tiene, a definir la regla de calidad. todos los aspectos que como comentábamos anteriormente, que decíamos, daban la imagen del iceberg, todo lo que se ve, la analítica y el uso de los datos, que abajo hay aspectos fundacionales, aspectos de calidad de datos, de metadatos, de seguridad, que vamos a ir desarrollando un poco en otros podcasts, pero me parece que es como muy importante eso, de buscar, empezar a entender y a modelarnos en datos, que a veces también estamos muy, las organizaciones están muy armadas en verticales de negocios y hay datos que son transversales a todos y a veces son los más críticos y a veces no terminamos viendo que todo el mundo usa los mismos datos y no tenemos tan... ¿Quién es el dueño de él? ¿Quién es ese dueño? Entonces, empezar a darle esa forma es otra harita por dónde empezar. Por eso digo, con la pregunta inicial de por dónde empezamos, puede ser tan amplia la respuesta como por dónde ir, contactarte contra un marco de referencia, entender los problemas actuales, entender si ya falló alguna iniciativa y ver dónde se puede aplicar, ver la estrategia de negocio, ya hemos nombrado varias cosas, varios lugares por dónde ir. Sería importante no tenerle miedo a esa pregunta, ¿no? Porque en realidad es el puntapié, no es tan difícil de responder, simplemente es cuestión de encontrar tal vez ese conjunto de dominios por dónde arrancar, ¿no? Bueno, definir esos datos críticos, cuáles son los datos críticos de la organización y arrancar por ahí. Esa podría ser una recomendación para los clientes que... a veces no tenerle miedo a girar la rueda, ¿no? O sea, te podés equivocar, capaz que decís, bueno, los datos críticos, ¿cuáles son? Ah, no sé, bueno, uno tenés que saber, ¿no? Empecemos por ese, te pueden faltar y capaz que te faltan porque no sabés todo, pero si vos decís, antes de empezar los datos críticos, no sabés cuáles son todos y estar todos de acuerdo, y a veces es, bueno, empecemos con el conjunto mínimo mínimo, mínimo, claro, capaz que hay muchos más críticos por los que podemos arrancar en una primera instancia. Y hacer el ejercicio, porque en el ejercicio lo que te va a dar es el equivocarte, que es parte de este proceso, el saber quién está con el clavo y quién no, y capaz el referente que allí no tiene, digamos, no es realmente el referente, pero tenés que nombrar a alguien y empezar a trabajar, bueno, empezar a hacer el ejercicio y a mostrar también cosas, porque mirá, podés mostrar virtudes y falencias, ¿no? Si nosotros tuviéramos esto, podríamos ir más rápido, y podríamos haber hecho esto, esto y esto, ah, bueno, ahora, mirá, hicimos esto y logramos tal, tal cosa que te ayudó en tal cosa. Es empezar a encontrar eso, y por eso hay mucho de las organizaciones en sí mismas. Otra cosa que me parece súper importante y que no lo nombramos es de dónde inicia esta pregunta. Porque muchas veces es tecnología, vamos a hacer la tecnología las que, digamos, ven los problemas con los datos, ven las falencias, ven cuando traigan datos, el mismo dato a 10 personas distintas, ¿no? Que podrían utilizarse cosas que tienen definiciones diferentes para lo mismo. Entonces, muchas veces dicen, bueno, está, desde tecnología empiezan a entender, a darse cuenta de la necesidad de gobernar. todos los datos. Y ahí, es complejo, porque si nosotros vamos, en realidad, como decíamos, los datos dan valor para el negocio. Entonces, el que tiene que estar involucrado y entender y poder proponer las cosas que nombramos hoy, la estrategia, el dueño, el ciclo de vida, de uso, es el negocio. Lo que me refiero al negocio es todo aquel que puede ser de negocios que dan rentabilidad o de negocios que, digamos, organizaciones que son sin fines de lucro, pero algún servicio dan, algo están haciendo. O sea, que dan servicio para la visión y la misión de la organización. Entonces, obviamente, tecnología funciona. Tecnología es un actor clave, pero no puede ser quien lidera la iniciativa. eso para mí también es muy importante nombrarlo. O sea, tienes una iniciativa conjunta para que sea... o tecnología tratar de buscar algún aliado en el negocio que lo ayude y lo acompañe al proponer esta iniciativa para que no demora la tecnología porque si no, seguramente sea muy difícil llevarlo adelante y que la organización acompañe. Sí, cuanto más transversal mejor y cuanto más arriba mejor, digamos, cuanto más general y más transversal va a ser mejor para poder hacer esos alineamientos que después se pueden implementar sí, en pilotos con la ayuda de tecnología seguramente. y en puntos centrales ir iterando. Hay que decir que hay que iterar en todas las áreas al mismo tiempo y ir mostrando los resultados a los demás. Pero está, creo que es clave también eso. ¿Quién lidera la iniciativa? ¿Quién hace esa pregunta que vos dijiste? Después de quien venga, si es el negocio, bárbara, tenemos que ir por un lado. Si es tecnología, tenemos que ir a buscar ese aliado y esa persona que nos pueda ayudar a poder hablar con el negocio además hasta el mismo idioma porque muchas veces hacerle entender qué problemas hay. Tenemos el problema que tecnológicamente a veces hablamos en técnico y en difícil y el negocio no lo entiende, no le importa. Si el campo está vacío en una tabla y no importa que el dato que le llegue sea bueno o malo. Pero ¿qué es bueno y malo para él? No lo sé, porque el que sabe es el negocio. Pero eso lo vamos a hablar un poco más cuando hablemos de calidad de datos. Creo, no sé si hemos contestado un poco a la pregunta de Alicia. Espero que sí y que los demás que están escuchando si tienen comentarios, preguntas o sugerencias nos van a llegar para seguir contestando a esta pregunta que es tan divertida porque a su vez es tan compleja la respuesta. Bien, hasta acá llegamos. La próxima vamos a empezar a ahondar en algunos temas de lo que era, lo que está abajo en el iceberg, abajo del agua, en temas de gestión de datos. Así que bueno. No, nos despedimos por acá. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, gracias. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.